47 minutos de las 9, saludamos a nuestra querida amiga A ver, Rebeca Pérez, Hugh de Belmont, ¿cómo te va? Buen día Bruno y a toda la teleaudiencia ¿Cómo estás? Muy bien, por supuesto la noticia de la reina fue totalmente viral Pero antes de hablar de eso, quiero agradecer a Joseph Coyfure Que siempre presenta este segmento de showbiz y de entretenimiento Que siempre cuida mi belleza Y saben, siempre lo último de belleza Ahora me cambié mis uñitas y mi pelo siempre son expertos Ah, te cambiaste, te cambiaste todo Sí, totalmente Te queda bien ese tono Me gusta mucho, los colores vivos quedan bien en cámara, ¿verdad? Es un tono... Magenta Magenta, pero tiene otra... Como un rosado estirado, un púrpura Un rosa viejo No, puede ser magenta En la tele parece más lila, parece Sí, pero es muy lindo, muy lindo tono Gracias Y va acorde con los colores también reales De... ahí está, vamos a ver si... ahí está la reina Isabel Acorde con la reina Segunda... qué tristeza, ¿eh? El mundo... Una tristeza realmente El mundo se entristece porque todos nos acostumbramos... A ella A ella durante 70 años Y de repente... Sabíamos que iba a suceder, pero en el momento que sucedió Yo estaba... me estaba durmiendo la siesta ayer Ah, sí Dormí la siesta, me levanté y me enteré de la noticia Fue absolutamente... Vos dormís todavía la siesta Sí Pero ya nadie duerme la siesta Yo a veces sí duermo la siesta ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Salís de noche? ¿Será porque la reina iba a fallecer? Porque ya estaba en un estado de salud bastante delicado Ah, por eso dormiste la siesta No, es porque estaba cansado, obviamente Pero sí, fue una noticia impactante a pesar de que ya estábamos al tanto Que en algún momento dado Iba a fallecer la reina Y ahora Carlos III Tercero Es rey de Inglaterra Bueno, como todos Porque todos vamos a fallecer alguna vez O vos pensás ser eterna Y, quiera o no, Camila Es la reina consorta Consorte Consorte, sí Yo creo que es la reina consuerte Consuerte La reina más odiada de la nación O sea, sería como el príncipe Philip Era para la reina de Inglaterra Nunca fue rey Fue rey consorte No, no, no Pero no vamos a compararlos tanto El príncipe Felipe es impresionante No, o sea, no tiene comparación No, te quiero decir que fue el soporte de la reina Isabel Durante todos estos años Hasta su fallecimiento el pasado año Dice que siempre la hacía reír a la reina Claro, hasta su fallecimiento A la edad de casi 100 años Estuvo acá en Paraguay también Sí El príncipe Felipe En la era Stroessner Así que Y una vez me dijo acá Alfredo Jaegli Que se hospedó en su casa Ahí al lado del Club Centenario Sobre la avenida Mariscal López Se hospedó el príncipe Felipe Y le tuvieron que hacer una cama más larga Más amplia Porque es muy alto Claro, si tenía más de dos metros Es una locura Entonces le hicieron una cama especial Para que el pernocte ahí El tiempo que pasó por Asunción Y es simpático porque la reina Isabel Y el príncipe Felipe son primos segundos Claro, por supuesto Están Claro, por supuesto Son familiares Son familiares Algo normal en la realeza Sí, claro Por supuesto Y todos son así Parientes La reina Sofía de España También es prima De Isabel II Bueno Fallece la reina Isabel II De Inglaterra A la edad de 96 años A ver ¿Qué más tenés? Bueno Vamos a hablar de algunos datos interesantes De la reina ¿Sabían que tiene más de 30 corgis? En todo su reinado Ella es amante De la raza de los perros corgis Y también estuvo Corgis Sí Y también Algo interesante Que en 1945 La reina Isabel II Se unió al servicio militar Incluso fue la primera mujer De la familia real En unirse A las fuerzas armadas Básicamente Sí, claro Y también su coronación Fue una de las primeras No, fue la primera televisiva La primera televisiva El 2 de junio En el mundo De 1953 Por primera vez se televisaba Un acto así tan Nunca En el mundo Y más de 7 millones de personas Vieron este Esa coronación Esa coronación Imporcionante Y ahora va a ser la coronación Del príncipe Carlos Tienen que anunciar Cuando va a ser O sea, ya es rey Carlos Una vez que la reina muera Él ya Inmediatamente es rey Automáticamente asume A pesar de que sea rey de los estúpidos Como dicen muchos memes Así te parece Hay muchos memes Contra el rey Carlos Pero hay que apurar Entonces esa coronación Sí 70 años Tiene el príncipe Carlos 73 73 Hay que apurar esto Hay que apurar esto Bueno La reina Isabel II Falleció a los 96 años Ayer jueves Confirmó el palacio De Buckingham En Londres Gran Bretaña Se despide De la monarca Con el reinado Más largo De su historia Cumplió más de 70 años En el trono En este 2022 Falleció en el castillo De Balmoral En Escocia Después de que los médicos Dijeran que se había preocupado Por su salud El jueves Los cuatro hijos De la reina Estaban en el castillo De Balmoral Cuando se hizo Ese anuncio Y por supuesto El príncipe Carlos Ahora rey Se apresuró Al llegar al castillo Escoces El jueves Junto a su esposa Camila Y la hija De la reina También estaba La princesa Ana Conocida como La princesa real Ya estaban ahí Presentes Para estar ahí Para la reina Lo primero En la línea Sucesión Es el príncipe Carlos III El príncipe De Gales Mayor El príncipe William Le sigue ¿Verdad? Pero ahora Inmediatamente Como ya mencioné El príncipe Carlos III Ya es rey Y solamente Faltaría La coronación Oficial Y desde 2005 Que está casado Con Camila La duquesa De Convalles Y ella también Será reina Consorte Sí Duquesa de Convalles Es la reina Consorte O la reina Consuerte Consuerte Bueno Y tuvo Treinta Corgis Más de treinta Corgis Ella era fanática De sus carritos Sí Claro Y cada vez que Daba una vuelta Por el palacio Estaban los Corgis Ahí con ella También Le fascinaba Montar a caballo Sí Amante de los caballos Y salir a cazar También Bueno Y posó La reina Isabel II A lo largo De setenta años Posó Para más De doscientos Retratos Oficiales Así mismo Toda una ceremonia Para cada Cada pose Para cada sesión Fotográfica Claro Doscientos Retratos Oficiales A lo largo De setenta años Se hicieron Respecto A Isabel A Isabel Seguido De los ingleses De los ingleses Cuando cumplió Sus setenta años De reinado Sí Así mismo Y tomó Le mostró A Paddington Lo que era El sándwich En la cartera Que es algo Usual Del osito Por eso Llevaba siempre Ella la cartera Siempre Lleva su cartera Bueno Y ahí está Isabel II Con la guardia real Y estas Estos retratos Oficiales No solamente Están ahí En el palacio De Buckingham Sino son repartidos Y distribuidos A lo ancho Y largo Del orbe A través De todos Todas las Legaciones Diplomáticas Del reino unido Cada vez Que ella Bueno Como que se llama Oficializaba Una sesión nueva De fotos Eso se proyectaba Al mundo Y le hicieron Doscientos Retratos Oficiales A esta reina Isabel II ¿Vos te imaginas Estar Setenta años Posando No posando No Trabajando Si trabajó Hasta hace dos días Nunca se retiró Nunca se retiró Hasta hace dos días Trabajó Recibió A la nueva Primera Ministra Liz ¿Cómo se llama? Liz 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 Trash Claro Liz Trash Fue su último Acto Oficial Y por supuesto Sus nietos Estaban presentes Cuando sucedió Todo esto La esposa Del príncipe Harry Meghan Markle No estaba ahí Presente Ella estaba en California Todavía Y surgen rumores Que la hija Del príncipe Harry Lilibeth No estuvo No está En el wheel Digamos Fue removida De la herencia ¿Ah sí? Sí No van a recibir Absolutamente Nada Ellos no van a recibir Herencia No Nada ¿Quién es? El príncipe Harry Y su esposa No Aparentemente No van a recibir ¿Y el príncipe Andrés? El príncipe Andrés Es el favorito De la reina No 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 Pero Se quedó Sin Sin ¿Cómo que se llama? Sin ningún Atributo real Él se tiene que ir A la cárcel El príncipe Andrés Ah sí Tiene que ir A la cárcel Bueno Hay otra información Acá para después Abordar más Sobre este tema Que es central En el mundo entero Tom Brady Tom Brady Y Giselle Bündchen La modelo brasileña Se están divorciando ¿Por qué? Más de 13 años De casados Tom Brady Y Giselle Bündchen Aparentemente Están pasando Por un momento difícil En su matrimonio Ya hace algunos días Están orlando Varios rumores De que la pareja Discutieron Bastante O discutió La pareja Bastante La pareja Discutió Y por supuesto Ahí tenemos imágenes De ambos Realmente El uno Para el otro Mandados a ser Ambos ¿Y cuántos años Estuvieron juntos? 13 13 años Y de acuerdo Con Page Six La semana pasada La modelo Y el jugador De Tampa Bay Buccaneers Sostuvieron una pelea Que llevó a Giselle A dejar la casa Que comparten Ellos en Tampa Florida Y trasladarse A Costa Rica País En el que tienen Otra propiedad El mismo medio Indica que Tras unos días De lejos De su marido Giselle Ya volvió A la Florida Y que aún No se ha reunido Con el padre De sus dos hijos Incluso La brasilera De 42 años Fue fotografiada En Miami Divirtiéndose En un parque acuático Con sus dos hijos Bueno Una modelo Espectacular Está Michelle Giselle Y también Este apuesto Jugador De los Tampa Bay Buccaneers Así que Después de 13 años Están Separando Lamentablemente Porque hacían Una pareja Una linda pareja Y una de las Parejas más sólidas De Hollywood Yo creo que Que se yo Que es un impase Pueden trabajar En eso Definitivamente Bueno Yo creo que Es un impase Y que después Van a volver A estar juntos Bueno Todo indica De acuerdo a una fuente Cercana de la pareja La pelea se dio Luego que Tom Brady Considerara No retirarse De la NFL Y seguir En el campo Del juego Lo cual Habría molestado A Giselle Pues ella deseaba Que Tom Pasara más tiempo Con la familia Y en casa Bueno el pasado 1 de febrero Cuando el quarterback De 44 años Tiene Brady Anunció su retiro Tras 22 años En el campo De juego A partir de ahí Comenzó Bueno Antes ya Porque ella no quería Que él se Ella quería Que él se retire Para que pase más tiempo Con la familia Y obviamente Él ahora anunció Que le gustaría Estar más Involucrado En lo que sería Su carrera Ya que es uno De los jugadores De fútbol Americanos Más Mejores pagados Del mundo Impresionante Cuánto gana Él en el caso De que la pareja Decida separarse Por ejemplo E iniciar los trámites De divorcio Darán El comienzo A una pelea Se dará El comienzo A una pelea Por 650 millones De dólares De acuerdo A la estrella Brady Que tiene un patrimonio De 250 millones De dólares Mientras que Bündchen Tiene un capital Mayor De 400 millones En total Suman 650 millones De dólares Ambos Y se tienen Que repartir El retiro De Tom Brady Fue el pasado 1 de febrero Decía Cuando el Quarterback De 44 años Anunció su retiro Tras 22 años En el campo De juego Y la modelo Y el atleta Se casaron En una boda Íntima En el año 2009 Sí Así mismo Tienen dos hijos Juntos Tom Brady Ya tenía un hijo Que ahora tiene 15 años Con una ex modelo También Pero por supuesto Esperemos que esta pareja Una de las parejas Más sólidas De Hollywood No se separe No se separe ¿Por qué no? Sí Y rápidamente También Aquí hay una controversia Hay aquí Entre Angelina Jolie Y Brad Pitt En una nueva Contra demanda Por un Viñedo Dice Así mismo Anteriormente Hablamos de la Adquisición De Brad Pitt Su nueva casa ¿Verdad? El castillo En California Pero ahora parece Que se está peleando Nuevamente Con su ex mujer Angelina Jolie Por un viñedo Que ellos Compartían juntos En el sur de Francia En febrero de este año Pitt demandó a Jolie Por lo que Él señaló Era la venta Ilegal De su participación En Chateau Miraval Una finca Y viñedo En el sur de Francia Que la pareja Adquirió En el 2008 Primero Fue Pitt En febrero de este año Que demandó a Jolie Por lo que Él llamó La venta ilegal De su participación En el Chateau Miraval Una finca Y bodega En el sur de Francia Y nunca se supo Cuanto pedía El actor A Jolie Por supuesto Y ahora Recientemente Hay una contrademanda Presentada Esta semana Según el medio Page Six De una empresa Fundada por Jolie Titulada Novelle LLC Presentó una demanda De 250 millones De dólares En contra Brad Pitt Así que hay un viñedo Ahí en pantalla Vemos lo que es el viñedo Tiene también una marca Hermosa Un hermoso viñedo Aparte que es bellísimo Ellos tienen una marca De vino Y por supuesto Hay una pelea Por quien se queda Con este viñedo Que hermosa es ella Eso es lo que quiero Acentuar Ella es bellísima Y por supuesto Los hijos de Angelina Están a su lado Le defienden a muerte Así A ella A ella Sí Angelina Jolie Ahí tenemos imágenes Quiero verla de vuelta Quiero verla de vuelta A Angelina Jolie Que es hermosa Ella es la hija De John Voight Ese gran actor Uno de los mejores actores De Hollywood Uno de los más grandes Y también el papá De John Voight Era un actor muy famoso Pero hasta ahora Sigue vigente John Voight Claro Bueno Jolie y Jolie Se casaron en la propiedad En el 2014 Y según la demanda de Jolie Pasaban ahí vacaciones En familia Jolie solicitó El divorcio de Jolie En septiembre del 2016 Y ahora Jolie Solicita al menos 250 millones En concepto De indemnización Bueno Muchísimas gracias Rebeca Pérez De Belmont Estás muy linda Muchísimas gracias Hay que disfrutar El fin de semana No sé qué planes tenés Todavía no tengo ningún plan Tengo planes de ver Muchas, muchas películas Muchas, muchas películas Sí, así mismo Yo creo que se va a volver a ver Esa serie De The Crown Claro Tiene que venir la nueva temporada Sobre Isabel II Así que les recomiendo A toda la teleaudiencia Si todavía no vieron la serie Es muy interesante Se va a volver a ver Se va a volver a ver esa serie Porque es la que marca Este fin de semana Como la preferida Evidentemente Y vamos a volver a conocer Seguramente Los que vimos Hace bastante tiempo O vamos a reverdecer Momentos significativos En la vida De esta monarca Que gobernó Su país Y la mancomunidad De naciones Por 70 años El reinado más largo Del mundo 70 años Impresionante Haciendo su trabajo Esclavizada prácticamente Sí Porque si hubo una persona Que se dedicó a full A su labor Es la reina Como como Y ahora incluso Profesional Ya van a cambiar los billetes Fue ella justamente Isabel II Impresionante 70 años De estar haciendo Lo que meticulosamente Realizaba Cristalizaba Recibiendo a un montón De gente afamada Pasaron 13 presidentes De los Estados Unidos Que fueron a rendirle Pleitesía Digámoslo así También a Isabel II Y qué sé yo Un montón de ¿Qué decías De las estampillas? ¿Hay algo? Se van a cambiar Los billetes Los pasaportes Todos con la cara De Carlos Que ya Él hace ya Algunos años Ya se sacó La foto oficial Y en cualquier momento Ya van a actualizar Todos los documentos O sea Se sacó hace Algunos años Sí Ya la foto En el billete Ahora aparece El hermano mayor De Isabel Bueno Ella la que aparece Bueno Bueno ¡Gracias!